No grabo, muéstrame tus billetes. No grabo, no grabo. Estoy llamando al teléfono. Mayde, toda la gente que vaya a sacar plata hoy que le paga. Muéstrame tus billetes, muéstrame. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Veo, con cinta. ¿Ocho? Con cinta, esto no sirve. Media serie de una y media serie de otra. Este está mucho. A las 3.58 es un sexo comercial como este. Cortarle el prado. Eso es un robo. Muéstrame los tuyos. Estoy llamando a eso. Ni que hubiera habido un incendio allá adentro. Muéstrame los tuyos, muéstrame los tuyos. Mira los míos. Este no sé ni qué cara, no tiene ni cara. Todos están pegados. Este está falso. Es un papel. Esto está malo. Esto está quemado. Es un papel. Mmm. ¡Sí! ¡Sí!